Como el agua y la arena se fundieron nuestros cuerpos Como el color en las rosas fuimos calor para el juego Hoy solo quedan tus cartas y el recuerdo de tus besos Y al presentirte con otro sentir que muero de celos Y cuando llega la noche más me trae su recuerdo Que me sigue a donde vaya como la sombra en mi cuerpo Y cuando llega la noche más me trae su recuerdo Que me sigue a donde vaya como la sombra en mi cuerpo Que me sigue a donde vaya como la sombra en mi cuerpo Que me sigue a donde vaya como la sombra en mi cuerpo Su amor se volvió un recuerdo que no lo aborda del tiempo Tus besos son un tatuaje que a donde quiera lo llevo Voy a preguntarle al viento que alguien juega con su pelo Si como yo te han besado, si su cuerpo tiene dueño Y cuando llega la noche más me trae su recuerdo Que él me sigue a donde vaya, como la sombra en mi cuerpo Y cuando llega la noche más me trae su recuerdo Que él me sigue a donde vaya, como la sombra en mi cuerpo Que él me sigue a donde vaya, como la sombra en mi cuerpo Y cuando llega la noche Más me traes un recuerdo Que me sigue a donde vaya Pongo la sombra en mi cuerpo Y cuando llega la noche Más me traes un recuerdo Que me sigue a donde vaya Pongo la sombra en mi cuerpo Que me sigue a donde vaya Pongo la sombra en mi cuerpo Que me sigue a donde vaya Pongo la sombra en mi cuerpo Gracias por ver el video